Pocho Pocho Balengang pata pata Nga napegoyang picha picha Nga napegoyang picha picha Pocho Pocho Chumanganayang kita cinta Chumanganayang kita sayang Chumanganayang Suka dikikusin Balengang pata pata Nga napegoyang picha picha Nga napegoyang picha picha Pocho Pocho Chumanganayang kita cinta Chumanganayang kita sayang Chumanganayang Chumanganayang kita sayang 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A parte como abulangé Aguidazán To the cape of halangé Aguidazán To the bay of halangé Aguidazán To the disco de halangé Aguidazán To the black of halangé Black man with a song In the spark of magic power Vamupila A woman with a water dry Smiling the kind of buyer No, no, I'm the lady Singin' the sweet song I'm the mother say Singin' the sad song See you on the way Waiting for you and me Singin' the sweet song I'm the mother say Singin' the sad song See you on the way Waiting for you A parte como abulangé Aguidazán To the cape of halangé Aguidazán To the bay of halangé Aguidazán To the disco de halangé Aguidazán Aguidazán To the feet of halangé Aguidazán Aguidazán To the bay of halangé Aguidazán Aguidazán ¡Suscríbete al canal!